En estos días, en el BOJA, la publicación oficial de la Junta de Andalucía y también en documentos que se han aportado en el Parlamento de Andalucía, sin ir más lejos, en una comisión que existió, que se produjo ayer, se vio cómo el área de cultura de la consejería ha eliminado el 100% de las inversiones para patrimonio histórico en Andalucía. El 100%. Estamos hablando de que hace unos días la consejera de Cultura vino aquí a hacerse una foto en la extracción de una escultura, en la que, por cierto, la consejería de Cultura había tenido poco que ver, más allá de que el conjunto arqueológico sea propiedad de la Junta, pero una excavación que había financiado la Diputación Provincial y la Universidad de Jaén y, desgraciadamente, dijo una cifra que podría ser llamativa, que iba a invertir cuatro millones de euros. Cuando ella ya era consciente, porque lo sabría, que había eliminado su partida para investigación arqueológica, para patrimonio histórico en Andalucía. Por lo tanto, una mentira, una mentira a la ciudadanía del Linaria, además, en toda nuestra cara, si me permitís esa expresión. Venir aquí a tomarnos el pelo para hacerse una fotografía, extrayendo una escultura, no creo que sea lo que la ciudadanía del Linaria se merezca. Con respecto a la inversión en patrimonio histórico y tampoco la inversión, como decíamos hace un momento, a infraestructuras en la ciudad de Linaria.